En el mundo humanitario, las relaciones interagenciales son fundamentales para lograr una respuesta efectiva en situaciones de emergencia. En este contexto, la Cruz Roja, en su rol auxiliar de los poderes públicos, sea participación comunitaria y rendición de cuentas a la comunidad, brinda apoyo y complementa los esfuerzos del Estado y otras organizaciones para atender las necesidades de las comunidades afectadas. Por consiguiente, es importante destacar que en el contexto cambiante del DARIEN en Panamá, la presencia de múltiples organizaciones de ayuda humanitaria y la relación estrecha con el Estado son factores clave a considerar para una respuesta efectiva. Las encuestas que nos hemos apoyado mucho son de la percepción, no solamente de la comunidad ni las personas migrantes, sino también de los otros actores que están en terreno, autoridades locales como organizaciones humanitarias para mejorar el servicio de la sociedad nacional. La coordinación es el éxito de cualquier programa, porque todas las agencias, organizaciones gubernamentales, estamos con el mismo propósito que es abastecer las necesidades y poder alivianar a las personas que llegan a las comunidades de acogida o a las estaciones. Mediante esta conexión que hacemos la comunidad, la población e incluso las instituciones, nos conectamos entre sí. La coordinación entre la Cruz Roja y el Ministerio de Salud ha sido clave para abordar el COVID-19 en Guatemala. Además, la Cruz Roja trabaja con las comisiones de salud en las comunidades para desarrollar acciones de prevención y atención a nivel local. Nosotros hemos llegado a hacer ese canal de comunicación entre las comunidades y entre el Ministerio. Hemos logrado que le escuche a las comunidades. Nos permite identificar necesidades que muchas veces como institución no logramos identificar. Tomar en cuenta su opinión nos ayuda a no ir a dar algunos temas o a ir a dar alguna ayuda que no es necesaria. Y lo más importante es los resultados que hemos visto en la población. Nuestra comunidad se está capacitando, nos ha dado ese fortalecimiento y podemos ser mujeres empoderadas en salud. En El Salvador, la coordinación interinstitucional es fundamental para brindar ayuda humanitaria efectiva y sostenible a través de herramientas de participación comunitaria y rendición de cuentas a la comunidad. Es importante trabajar con socios estratégicos ya que se fortalecen las instituciones como tal. Cruz Roja también es parte del Sistema Nacional de Protección Civil y a partir de ahí se vuelve un actor importante para identificar las necesidades que tenemos desde los niveles locales hasta el nivel nacional. El comité tiene que trabajar con el promotor de salud que existe en la comunidad y también con la ADESCO que está dentro de la comunidad. Hacemos un grupo multidisciplinario que nos permita entregar información de diferentes partes y así construir un proyecto en que todos seamos parte de él. En Honduras, la Cruz Roja ha establecido importantes convenios con diversas instituciones para trabajar en conjunto en la atención y protección de personas migrantes. Contamos con lo que es un comité, un comité departamental de migración, donde estamos involucrados pues casi todas las organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Es muy importante trabajar unidos como organizaciones porque el gobierno solo jamás va a poder. Yo creo que es súper importante ese trabajo en equipo, yo diría, porque es canalizar las fuerzas, no es que cada uno trabaje por un lado y el otro por el otro. Se activa el comité y cada institución desde sus líneas, desde su propósito, actúa y ayuda a estas personas que en realidad lo están necesitando. Y no duplicar, sino que al contrario, cada quien que se enfoque en lo que puede dar. La participación comunitaria y rendición de cuentas a la comunidad se presenta como una herramienta importante que permite una mejor comprensión de los actores humanitarios. Al tener en cuenta estas percepciones, podemos mejorar nuestra capacidad para trabajar en colaboración y aumentar el impacto de la ayuda humanitaria.